Y donde existe vida y en el que me alza Diles que puedes volar Diles que el mar es el reflejo del cielo Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Alucando sus sueños Diles que puedes volar Y donde existe vida y que el mar es el reflejo del cielo Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Alucando los sueños Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que es muy bien Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Diles que con mi nombre y que el sol puede vivir Gracias.